Necesito recargar. Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más en este gran juego de Peter Jacks of King Kong. Nos encontramos en esta gran aventura y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy en esta zona de escorpiones, por lo visto. Vamos a obtener unos cuantos enemigos nuevos, que van a ser escorpiones seguramente, ¿no? Casi hemos llegado a la plaza formada. Desde ahí podremos alcanzar nuestras cosas. Comenzamos bien a tope con un bicho intentando matarnos. Esto es así en King Kong, siempre. Jack, mira, otro fuego. No estamos solos en la isla, debemos estar cerca de algún poblado. Creo que es por aquí. Voy a ver. Cuidado, Han. Strike down. Mucho rollo por todo lado. Hay un bicho en el agua. Vamos, los otros no pueden andar lejos. Ya hay unos tabichos cien pies. Recién vi como se comían a uno por acá y me quiere hacer nadar. ¡Cuidado! Uff. Da medito meterse acá. No voy a decirles que no. Por suerte ella es muy buena matando animales de la tierra. Tiene buena puntería. Vamos. Vamos. Ha llegado otra mía. Gracias. Bonita madre. Y muy hábil. Suena saltar en el blanco. Buenas, escorpioneros. Bueno, vámonos. Oh, unos cuantos. Buen dinero. Esto es un escorpión, eh. Un golpe me ijan temblando, eh. Un golpe me ijan temblando, eh. Una foto. Una foto. Ahí arriba, cuidado. ¡Deprisa, Jack! ¡Vámonos! No caes así, ahora, amiguita. Ahí alguien se está muriendo. No, se tiró. Tirole loco encima del... El fuego. Genial. Me gusta prender el fuego todo. Un error de textura. Un error de textura. Claro que no me dijo nada. Normalmente te dice que tienes que tirar eso para prender fotos. Un error de textura. Uso muchas otras cosas para... ...abarrar balance. Silencio, Denan. Esa está una otra punta esta. Sí, lo quiero. ¿Dónde? Muchas gracias. Vamos. De acuerdo, vámonos. Cerca del muro. No me hice nada. Vamos a... No, pero esto. ¿Hola? ¿Qué ha dicho? Necesito recargar. Me sorprendió. ¿Por qué no te has sentido? No. Esto sirve para acercar nada. Con un río derecho dice que hacemos 11. ¿Lo tenemos por ahí? No. Voy a recargarme. Y acabamos con unos cuantos. Muy bien, muy bien. Esto sirve como carnada. A ver, morí K. Fue muerto. Perfecto. Le suelo un palo por acá. Bueno, acá sí hay uno. Vamos. Yo te sigo, amiguita. Sí. No creo que sean ellos. Nos acercamos al muro. Dios de mi vida, deben de ir más de 20 metros. Vamos para allá. Ahí está. ¿Dónde llamas? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Acá se prende fotos. No sé ni dónde está ella. No tenemos palo por acá nada. Acá está la otra. Tengo que recargar. Un cargador de reserva. No. 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 bicho. Otro más. Está lleno. Corazón se llama escorpiones. Estamos casi sin balas. Agarra una nueva y nos vamos. Ella siempre se va, super adelante. Amiguita, no tenes miedo. Porque yo con los bichos que hay. Yo te espero acá. Lo tendré. Vuelvo enseguida. Perfecto. Tenemos una guasa que me parecía sospechosa. ¿De gana? Me está esperando. Una super sospechosa. ¿Y cómo es su hora? ¿Podrás resistir, Anne? Dios santo. Perfecto, esta no es Anne. El sacrificio. No. 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 Estamos atados sin poder movernos. Pero qué demonios. Mis manos están atadas. ¿Dónde está ella? Ahí arriba. No. 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 No puedo más, ¿no? Ahí está eso. Hola. Se ha llevado a Ann. ¿Qué? Sí, lo sé. Es lo más increíble que he visto nunca. Es gigantesco. Gracias, amiguito. Por aquí. Bueno, ya te sigo. No tengo ni armas. Me pego puñetazos ahora mismo. No puedo ahorrar ni un hueso, no. Ah, se supone que él me guiaba, pero no. Vámonos, vámonos rápido. Uf. ¡Dios! Esta isla es una maravilla. Maravilla. No sé dónde se ha metido, Haze. Nos separamos. Espero que aún esté vivo. Es maravilla mientras me meten un flechazo en la espalda. O lanzazo, no sé. Me pegaron por la espalda. Increíble. Absolutamente increíble. Jack, intento rodar una película. ¿Te importa quitarte? ¿Tú me decís eso? Allí. Bueno, gracias. Porque ya me he ido perdido. Uy, esta zona. Bien, tengo una lanza. Ya tenemos una palanca. ¿Cubierto de qué? Cubierto. Au, 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 au. Un dinosaurio. Genial. Un dinosaurio. You guys should play en. Por экран. Hora, por экран. La viva todavía. Uff, es un dinosaurio. Si yo tengo la palanca acá, esta no, ahí está. No te creas amigo, todavía no. Tiro un anazo sin querer, bueno. Jack, necesito parar un momento. Te acuerdo que esta primera pelea me costó bastante. Yo también debería descansar. No, me refiero a que tengo que cambiar el rollo. Estoy siempre pensando en el rollo. Como decía, esta pelea del dinosaurio era la primera me costó bastante. Pero bueno, hay que perder lanzazos bien puestos y levantar bastante rápido entre todos. La primera es que no sabía cómo hacerlo y bueno, me tomó un buen rato. Me destrozó bastante. Están las huellas de Kong. Acá era un pequeño resumen de lo que ha pasado, ¿no? El dinosaurio, Kong secuestrando a la chica. Y aquí estamos nosotros. Jack, ¡depresa! ¡He oído gritar a Anne! Pues vamos tras Anne. De fuego todo. Acá nos prendamos foco y nos morimos. Fíjate en su tamaño. No puedo creerlo. De place a Jack, ¡no le dejemos escapar! ¿Por dónde vamos? ¿Vos me estás guiando? Por ahí. ¡Dios mío! ¡Es una carnicería! Sí. ¡Increíble! ¡Absolutamente increíble! ¡Ya, que ayuda! ¡No! metí 20 lanzazos y sigue igual voy, 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 paremos a este no lo conseguiré yo solo error de textura por todos lados acá está muerto acá? sí me comieron y no se abrió la mordó ahora sí, pero peguen la cabeza y se murió y no más pero con que le pego está muerta metí unos cuantos más por los dos hay dinosaurios por todas partes ahí tené bueno que pasa el top bicho al lado corre, esto se cae, se cae, se cae, me caigo genial genial esto es medio complicado. haremos una sana, por las dudas. ¡Gracias, eh, mi hijo! ¡Aguanta, Carl! ¡Come on! ¡Aguanta, Carl! ¡Oh, está lleno de gente! ¡En eso estoy! Creo que tenemos acá. Un besito. ¡Au! Eso me olvidó. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahí está. Espectacular, me encanta. Coronar el Caracar me ha tenido el mincho así. Me ha tenido el mincho, no lo veo. No puedo ayudarte, no tengo nada para curarte. Casi no tengo munición. Espectacular. Vale, estoy bien. Ahora vayamos a por Kong. Pues sí. Pasamos de monstruo gigante a monstruo gigante, ¿no? ¿Dónde estás? Vamos. Agarremos un paro de estos para las dudas. Igual tenemos la pistola. Perfecto. Buena puntería. Estamos estiriendo. Y aquí estamos volviendo. No, estamos atentos. ¿Dónde está el otro? Polín. Polín. ¿Qué lento qué? Este que me hace meter en líos. Pregunto si habrá más dinosaurios. La pregunta ha sido respondida. Ah, genial. Sí, lo dejo vivo y todo. Perfecto, sí. ¿También fue que me mordan? Deja de pensar tu película, amiguito. ¿Bug texturas? Eres un fuera de serie, Jack. Este es el mejor trabajo de tu vida. Bueno. Trabajo. Supervencia. Más que otra cosa. ¿Sabes qué, Jack? Conseguí hacer un par de tomas cuando aquel bicho con alas me agarró. Soy un genio. Ja, ja, ja. Estoy impaciente por ver lo que filmé. Bien, me robó la lanza. Me la robó. Ya quiero una lanza. Sí, me llevo esta. Qué grande, ja, ja, ja. No esperá que me la robara así. Ah, guay, ya termina mi nivel. Estos son como puntos de control. Ah, jes. Es buena lo que comenta. No, van las. Estarland enero. Los rulinges con Dell'ger British.